El presidente Joe Biden califica a los fanáticos de Donald Trump y el exmandatario como una verdadera amenaza para la democracia. Asegura que viven en una nube de mentiras. Fin de feriado largo y la advertencia de muchos problemas en los aeropuertos. Millones de personas se alistan para viajar y festejar el día del trabajo. Incendios, altas temperaturas y mala calidad del aire. La ola de calor en el estado de California ya se deja sentir. Sus efectos son dañinos. Así iniciamos. Cierre de edición. Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Esta noche, el presidente Joe Biden pronunció un discurso sobre el extremismo de los seguidores del expresidente Donald Trump. Sus palabras fueron claras y directas. Los considera como una amenaza a la democracia de esta nación. Desde Washington a Fer Miranda con la siguiente historia. El presidente Biden emitió un mensaje a la nación en horario estelar sobre lo que la Casa Blanca llama la batalla por el alma de la nación, en referencia a la evidente radicalización del partido republicano y la narrativa de Trump. Mucho de lo que está pasando en nuestro país no es normal. Donald Trump y los republicanos maga representan el extremismo que amenaza los cimientos de nuestra república. El presidente dejó en claro que no es la mayoría de republicanos quienes abrazan el radicalismo de Trump. No todos los republicanos, ni siquiera la mayoría de republicanos son republicanos maga. No todos los republicanos abrazan la ideología extremista. Lo sé porque trabajé con los republicanos convencionales. Dijo que él es el presidente de todos los estadounidenses, no solo de los demócratas, y que su obligación es decir la verdad, sin importar cuán difícil o doloroso sea. Los republicanos maga no respetan la constitución. Ellos no creen en el imperio de la ley. No reconocen la voluntad del pueblo. Se rehúsan a aceptar los resultados de una libre elección. Más temprano, el líder de la minoría de la Cámara Baja y acólito fiel de Donald Trump, Kevin McCarthy, dijo que el presidente debería disculparse por haber llamado semifascistas a millones de estadounidenses, cuando Biden calificara de esa forma a la filosofía maga, llamada así a la narrativa de Trump. No economizó sus ataques al presidente. Por los pasados dos años, Joe Biden ha lanzado un asalto al alma de Estados Unidos, a su gente, a sus leyes y sobre sus más sagrados valores. Él ha lanzado un ataque a nuestra democracia. El discurso de McCarthy fue un claro intento de opacar y desviar la atención del discurso del presidente, quien también llamó a hacer una elección. Estados Unidos debe elegir, seguir adelante o retroceder, construir el futuro u obsesionarse con el pasado, hacer una nación de esperanza, unidad y optimismo o una nación de miedo, división y obscuridad. Complementó diciendo que los republicanos ya eligieron la ira, el caos y las sombras de la mentira. Tanto el mensaje del presidente Biden como el del líder republicano de la Cámara Baja ratifican que ambos partidos ya se encuentran en carrera electoral y que los ataques mutuos serán parte de la campaña con minas a noviembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otras noticias, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue víctima esta noche de un intento, de un atentado. Un hombre le apuntó con una pistola a la cabeza cuando salía de su residencia. Por fortuna, no se llegó a disparar. El sospechoso fue detenido gracias a la intervención de los guardaespaldas de la vicepresidenta. El ataque quedó captado en imágenes de la televisión pública Cristina Fernández de Kirchner, salida de su residencia, donde decenas de simpatizantes habían llegado en apoyo por el juicio que se les sigue por presunta corrupción. Y a pocas horas de que llegue el último fin de semana a feriado del verano, expertos ya pronostican una oleada de viajeros en medio del caos por cancelaciones y retrasos de vuelos que desde hace varios meses impactan a la industria aérea. Tayanis López está aquí con los últimos informes. Tayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. De acuerdo a los expertos, el caos aéreo a nivel nacional continúa debido a la falta de personal, huelgas de pilotos, la pandemia, así como el clima extremo. Por lo que los millones de viajeros durante este fin de semana largo deberán cargar consigo mucha paciencia y un plan B en caso de que sus vacaciones sean afectadas. Aprovechando el día feriado del trabajo, 13 millones de personas viajarán dentro de Estados Unidos entre el jueves y el lunes y otros dos millones internacionalmente. Esto de acuerdo con la aplicación de reserva de viajes Hopper. Voy de a Filadelfia a aprovechar el concierto de Bad Bunny y bueno, vamos a tener un fin de semana bien. Expertos predicen que los aeropuertos más concurridos serán Atlanta, Denver y Los Ángeles y advierten a los pasajeros que estén preparados para retrasos y cancelaciones. Este fin de semana, hoy y mañana vamos a ver más de 100 mil pasajeros cada día y les recomendamos que si van a viajar domésticamente, por favor lleguen dos horas antes y si van a viajar internacionalmente, que lleguen tres horas antes. Llevamos dos días viajando, venimos desde Colombia, nos cancelaron el vuelo de hace dos días, totalmente un caos, llegamos y no teníamos dónde comer, simplemente estaba como subway abierto. En lo que va del verano, más de 60 mil vuelos en todo el país han sido cancelados, mientras que una cuarta parte ha enfrentado retrasos. Ante la crisis, las principales aerolíneas como Alaska, Delta y Southwest se comprometieron con el gobierno federal a proveer alimentos cuando sus vuelos se retrasen por tres o más horas, así como proveer estadía en un hotel si se cancelan. Y para que los pasajeros puedan verificar qué servicios proveerán las aerolíneas cuando viajan, el Departamento de Transporte lanzó este nuevo sitio web interactivo al que pueden accesar desde su celular. José, desafortunadamente los expertos creen que el caos en los aeropuertos del país continuará por el resto del año, especialmente que hay una escasez de empleados y pilotos, inclusive un gran número de pilotos están en cuelga para exigir mejores horarios y condiciones de empleo. Muy buenas noches. Va a ser toda una aventura. Gracias, Dayane. Buenas noches. Las vacunas de refuerzo en contra de la variante Omicron del coronavirus han recibido la aprobación de los asesores del Centro de Control de Enfermedades. Esta vacuna estará disponible para todos los estadounidenses mayores de 12 años. El requisito es que hayan pasado por lo menos dos meses desde que recibieron la última dosis. También combatirá las subvariantes conocidas como BA.4 y BA.5. El estado de California es un verdadero infierno. Sus residentes sufren por las altas temperaturas, incendios, mala calidad del aire, todo producto de la ola de calor que irá en aumento en los próximos días. Wendy Castillo nos tiene un recuento. Por aire y por tierra, cientos de bomberos trabajan para contener el incendio Road, al norte del condado de Los Ángeles, cerca de la carretera Interestatal 5. Más de 200 viviendas han tenido que ser evacuadas. Llegaron los policías como tocando las puertas fuerte para que las personas que estaban adentro salieran y lo bueno es que cansaron de salir y todo porque estaba muy fuerte el humo y más el humo sobre todo. Estamos aquí en el Pará de Ranch y ya llegó ahí la policía y empezaron a rondar, vimos el incendio. Llegamos a la evacuación y nos mandaron para Gorman hacia el norte y pues no encontramos nada por dónde quedarnos. El fuego ya quemó más de 5.000 acres y según los bomberos solo se ha logrado contener en un 12%. Las llamas comenzaron alrededor del mediodía del miércoles y debido a las sofocantes temperaturas de más de 100 grados y la maleza seca, éstas se propagaron rápidamente. Al menos ocho bomberos resultaron heridos y con golpes de calor. Siete de ellos fueron transportados a hospitales para recibir atención médica, pero ya fueron dados de alta. La Cruz Roja Americana insta a las personas que han recibido orden de evacuación que lo hagan inmediatamente para evitar tragedias humanas. Ellos estarán apoyando en los refugios. Agua, comida y cuidado por los animales. El fuego arde al comienzo de lo que se espera sea uno de los periodos más cálidos del año en el sur de California. Las temperaturas en los 90, 100 y 112 grados están en el pronóstico hasta el fin de semana del Día del Trabajo. Wendy Castillo, Noticiero Cierre de Edición. Pasamos a información de la República Mexicana donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció hoy su cuarto informe de gobierno. Entre sus temas principales habló sobre el estado de la economía y la seguridad de la capital mexicana. Víctor Blasquez con los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su cuarto informe de gobierno desde Paración Nacional. Acompañado de su gabinete e invitados, destacó que la desigualdad y la pobreza van disminuyendo con indicadores económicos satisfactorios y que la seguridad tiene mejores niveles a los de gobiernos anteriores. Desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy, los delitos del fuero federal han bajado en 29.3%, el secuestro en 81% y en todos los delitos de robo hemos logrado una disminución en general del 23.4%. Llamó la atención que quiere integrar la Guardia Nacional con la Secretaría de la Defensa, con el fin de que se consolide y no se corrompa. También dejó fuera temas como el del narcotráfico que puso en jaque varios estados fronterizos del norte en semanas anteriores. Entre los ciudadanos hay opiniones encontradas. Por un lado, están padres de familia como Don Máximo, que aseguran los sueldos no alcanzan para vivir. Aumentaron mucho los precios en todos los artículos y la verdad los sueldos no alcanzan para nada. Y por el otro, Héctor, que califica a esta administración como una de las mejores en las últimas décadas. Hay unas cosas como la delincuencia, pues nunca se va a acabar. Desgraciadamente es muy difícil, pero en otras cosas sí. Ahora en apoyos, ayudas que ha dado el gobierno, todo eso, tanto a la gente grande se ha aportado mucho. Ahora el reto para el país es bajar la inflación y hacer que la economía crezca al 4% como se había prometido a los mexicanos. Quiero destacar que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las encuestas lo colocan por arriba de la mitad en las preferencias, lo que ningún presidente antes había logrado. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre de Edición. Una breve pausa comercial, regresamos con más noticias a Cierre de Edición. La crisis de los indigentes, ahora hasta los bancos y sus clientes se ven afectados. Y ojo, un Estado está ofreciendo recompensas de miles de dólares a quien denuncia indocumentados. Se lo vamos a explicar al regresar. En Nueva York, el problema de los indigentes se agudiza. Las últimas semanas han invadido las salas de cajeros automáticos de los bancos. Usuarios ahora están preocupados tanto por la limpieza como por su seguridad. Ángela González, desde la Gran Manzana, con la siguiente historia. Los lobbies de los cajeros automáticos de los bancos de la Gran Manzana se han convertido en el sitio para pasar la noche de las personas sin hogar. Y en algunos casos, desalojarlos se ha tornado violento. Ante la falta de acción de las autoridades y la impotencia de los guardias de seguridad, muchos bancos han decidido cerrar sus puertas durante las noches. Como cuando yo llego, que veo gente durmiendo, eso le da miedo a uno entrar. Cuando va gente a la caja automática, también da miedo, le da temor a ello. El problema de tener gente desamparada durmiendo adentro de los bancos arriesga la salud de los trabajadores y la seguridad de los clientes. En algunas ocasiones reportan haber encontrado feces y orina, clientes que verán interrumpidos los servicios bancarios extendidos. Un daño colateral de esta medida. Se sienten descontentos. ¿Por qué se quedan ahí? La gente supuestamente no están quedándose adentro y nos dañan a nosotros que vamos a poder sacar un dinerito al fin de semana y no tenemos cómo, imagínense, para la solución. Otros bancos como Chey Cerrarán y abrirán por periodos de 24 horas monitoreando el medio ambiente comunitario. Para muchos sin hogar, dormir en un sitio con aire acondicionado o calefacción durante el invierno es difícil de encontrar en una ciudad en donde la crisis por falta de albergues está rebasada. Tienen que buscar, digamos, refirio temporal, ¿no? Y, bueno, no hay otra más que hacer, ¿no? Si no tienen dónde ir, el lobby del banco sería una opción. Aunque muchos bancos ya comenzaron a aplicar esta medida, todavía no es claro ni cuántos ni hasta cuándo permanecerán sus puertas cerradas en la noche. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Chicago se ha convertido en la tercera ciudad gobernada por demócratas en recibir a migrantes expulsados desde el estado de Texas. Dos autobuses transportaban a cerca de 100 migrantes. Mayor Marte, provenientes de Venezuela, llegaron la noche de este miércoles a esa ciudad. Anteriormente, la administración del gobernador Greg Abbott envió autobuses a las ciudades de Nueva York y Chicago como manera de presionar al gobierno federal por lo que él llama una débil política fronteriza. Y el gobierno del estado de Texas también ofrece ahora recompensas para quien denuncie casas clandestinas, clasas donde alberguen a migrantes indocumentados. Ahora ofrecen esto, 5 mil dólares. Aseguran que el propósito es acabar con estas viviendas que sirven a los coyotes para traficar con humanos. Regresamos después de una pausa con más información. Tengan cuidado con lo que comen, advierten sobre las terribles consecuencias de consumir cierto tipo de alimentos. Cientos de personas participan de una muy llamativa pero muy peligrosa tradición. Dicen que el fuego se pasea por las calles. Un estudio revela los daños que pueden provocar los alimentos ultraprocesados. Advierten que las consecuencias son tan dañinas que podrían provocar serios problemas de salud y en algunos casos la misma muerte. Desde Miami, Antonio Ibelchi, con toda la historia. El consumo de alimentos ultraprocesados podría ser mucho más peligroso de lo que pensamos. Dos informes independientes señalan que estos productos son los causantes de un mayor riesgo de cáncer o incluso la muerte prematura. Son alimentos que están mezclados con químicos y con maquillaje, digámoslo así, para poderlos conservar y hacerlos que estén listos para comer, aunque uno los tenga guardados en la nevera. La lista es muy extensa y son muchos los alimentos que se consumen diariamente. Todo lo que son las papas fritas, las gaseosas, los embutidos, galletas, pan. El estudio se hizo con una muestra de más de 200.000 hombres y mujeres y se concluyó que, por ejemplo, el consumo habitual de este tipo de productos aumenta hasta un 30% el riesgo de cáncer de colon entre la población en general. Son capaces de inducir más riesgo de cáncer, especialmente del sistema digestivo como colon, etcétera, intestino delgado, pero también enfermedades cardiovasculares. La situación es especialmente preocupante en Estados Unidos. El 58% de los adultos y el 67% de los niños consume un gran porcentaje de calorías a partir de alimentos ultraprocesados. Los niños llevan alimentos que son llevados en una lonchera o son llevados en un paquete, digamos, para comer después durante un tiempo de descanso en el colegio. La Organización Mundial de la Salud o la Sociedad Americana del Cáncer ya habían alertado que ciertas carnes ultraprocesadas, como el jamón o el salami, se asociaban a un mayor riesgo de cáncer, pero hasta ahora no se había ampliado tanto la lista de productos nocivos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Cier de Edición. En El Salvador se llevó a cabo el tradicional rito de lanzar bolas de fuego en las calles. Cientos de personas participaron de esta costumbre que al final terminó con varias lesiones por quemaduras. Vamos a San Salvador, Iván Manzano nos tiene las imágenes y los detalles. Nejapa celebró el centenario de la erupción del volcán de San Salvador con el tradicional juego de las bolas de fuego en un acto que se llama La Recuerda, iniciado en 1922. Cuando el volcán estaba haciendo erupción, entre el cielo se miraba que venían las piedras encendidas y se miraban como bolas de fuego. El rito es peligroso. Los participantes primero se someten a un antidoping, luego se empapan con agua, pero en la euforia que solo el fuego puede soltar, muchos resultan quemados. La versión religiosa cuenta que el patrono del pueblo hasta bailó con el diablo para que no destruyera Nejapa. Las bolas de fuego hacen referencia a eso, entre el baile de San Jerónimo Doctor y que tuvo este peleito con Satanás. Este año participaron 150 jóvenes con 3.000 bolas de fuego impregnadas durante 45 días con gasolina. Entre los jugadores también había mujeres. La celebración de los 100 años incluyó encendidos Toritos Pintos y la participación de este ballet folclórico que llegó desde Oaxaca, México. Y estamos muy agradecidos con todos por habernos invitado y estar aquí para ustedes. Al final de cuentas somos hermanos y esta es nuestra guelagueza y nuestra guendaliza para ustedes. La adrenalina y el valor recorrió la sangre de los nejapenses, quienes mantienen viva la tradición de recordar una erupción tan espantosa que hace 100 años lanzó una lluvia de rocas encendidas. Del Salvador, Iván Manzano, Noticiero Cierre de Edición. Pasamos a información desde Santiago de Chile, donde estudiantes de secundaria se enfrentaron con la policía en Timbotines. Los jóvenes protestaron por mejores condiciones en las escuelas públicas y las autoridades usaron cañones de agua para dispersarlos. Entre los reclamos estaban el tener transporte gratuito, pasantías garantizadas en colegios técnicos y acceso universal a la educación en todos sus niveles. Después de la pausa regresamos con más información. Los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Una presentadora de televisión se convirtió en el centro de la noticia gracias a un muy desafortunado accidente. Lo que vio fue que la conductora Farah Nasser se tragó una mosca en plena transmisión en vivo. Ella trabaja para la televisión de Toronto en Canadá y no tuvo más remedio que tratar de mantener la compostura como una profesional y seguir con su reportaje. Al final ella misma publicó este segmento diciendo que estos días también es necesario reírse de uno mismo. Y quienes también se vieron sorprendidos por un animal fueron los pescadores. Se encontraban pescando en las costas de Massachusetts cuando repentinamente un tiburón saltó dentro del bote de ellos. Inmediatamente los tres hombres que ven la pantalla saltaron de la plataforma aterrados. Un momento después el tiburón fue regresado al mar después de haber sido marcado y registrado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronza. Gracias.